Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, esperemos que lo paséis bien, dejar un like, suscribiros, hacer lo que queráis, compartirlo, y os dejo con el siguiente vídeo, ¡nos vemos! Bueno chicos, he subido me parece que un nivel, vamos a ver si con eso es suficiente, vamos a intentarlo por lo menos. ¡Tada今より,予選第一試合を行います! ¡Arn3, Luki Team! ¡Galemson, Bellin Man Team! ¡Veita a! ¡Veita a! ¡Rubin Man Team! ¡Galemson, Bellin Man Team! Y ahora era por mí, como siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! Creo que he quitado 68. Tiene una alta cara a mí, es que muestro. ¡Uff! ¡Casi! ¡Joder! ¡Ehh! Yo no... Yo no sé cómo va a pasar esto, tío. ¡Qué barbaros! ¡Joder! ¡Joder! ¡Gracias, compañeros! ¡Una caída! ¡Uff! ¡Gracias! ¡Yup! ¡Histos! ¡Nosotros! ¡Pau hätten! ¡No! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! ¿Qué es eso? Me ha dicho que me gustaba más la chica ¡Gracias! 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 ¡Eres un poquito malo! ¡Gracias! 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 Pero es que no me dejan ir por ahí. A ver, si doy toda la vuelta, a lo mejor sí puedo ir. A ver. No, el orfanato, ¿por dónde está, tío? Ah, vale. Tonto de mí. ¿Y eso no lo he visto yo antes? O es que... No, no me dejaban ir antes. A ver, por aquí. Hola, guapo. Ay, qué lindo. ¿Qué hay por aquí? Vale, ochocientas monedas. Digo, ochocientas ochenta. O sea, no me dejaban. O sea... O sea... O sea... O sea... Estoy aquí subiendo las escaleras A ver que hay Vale Un lidero He conseguido muy bien Vale, bajando las escaleras Tenemos la tienda de armas a la derecha Y yo no lo sabía, ¿ves? Vale, está la tienda A ver que tienes ¿Tienes armas? A ver que tienes Casco de piedra Cinta emplumada Máscara De robo Pica de evasión Se la voy a... Que tres mil... No No, 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 hombre Eh, tres mil monedas de oro No, joder Espada de acero Espada de negra ¿Ves? Por ejemplo, esto sí lo compro ¿Ves? Una espada Porque me la puedo poner Eh... El puñal envenenado Pero es que sí Compro uno Humerac Barituleta Para la electricidad Evidente de guerra Bueno, vamos a comprar esto Voy a ver olé Conoc요 Voy a cambiar ¿Ves? 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 No tengo nada mal, ¿no? Vale, tengo 1800, a ver, ¿qué puedo comprar? Vale, el puñal envenenado me gustaría comprar 70 el buga, 70, ¿no? Sí, vale. Perfecto. ¿Eh? ¿Qué? Eirik. ¿Eh? Ya me quiero ir ¿El alfanato? ¿Cuál es este? ¿Qué vendes? A ver, no me interesa ¿Qué sentimiento que tienes? ¿Esto es? ¿Eh? Hola Toballero, hola No, no, no es la leche la verdad La tienda de ¿El alfanato? ¿Dónde está? Nada, no había nada Solo 24 maneras Necesitamos muchas más ¿Dónde está el alfanato, tío? ¿Dónde está el alfanato, tío? ¿Qué escaleras? ¿Qué escaleras? ¿Qué escaleras? ¿Qué escaleras, tío? ¿Qué escaleras? ¿Qué escaleras, tío? ¿Qué escaleras? 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 Gracias por ver el video. Voy, 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 voy No, no es por aquí, ¿no? O si es por aquí ¿Dónde está la habitación? ¿En serio? ¿Esto es? A ver, ¿cuál es esta? Esta no es, pero... Primero, a ver si hay algo por aquí Nada ¿Esta? Y el otro está durmiendo Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, aquí ha pasado algo raro, ya averiguaremos lo que es ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vivian! ¡Siberia! ¡Vivian! ¡Por la tóquina de Arroca, la 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 llave se levantó. ¡Por el día no se encuentro! Estas ¿Por qué es el problema la gente!? ¿Por qué siempre me asaca? Mira ese ya, casi que me han quitado la vida tío. ¡Oto! ¡Esto es así! ¡Está muy duro! Vamos a hacer una prueba. Voy a competir sin subir de nivel a ver si cambia. O es que siempre me tienen que derrotar nada más empezar. ¡Estoy! ¡¿Hero cajú no? ¡Sero de! ¡Haz! ¡Las a las! ¡Ya! ¿Haz! ¡Haz! ¡Ya! ¡Guay! ¡Kes! ¡Y tuve el premio de los campeones másliterales! ¡P gebcal de la campeona del campeón principal! ¡Y tuve el campeón de Jutis! ¡Tienes detenida! ¡El campeón principal! ¡Está muyreco! ¡Empecemos con los campeones del campeón de Jutis! ¡Es el campeón de Jutis! ¡Es el campeón de Jutis! ¡Vamos! 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 ¿Qué tu handbra no eres? ¡No eres tranquilo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Lo penas? ¡Vamos! ¡Lo a dista! ¡Puedes! ¡Puedes! ¡¡Muspe! ¡Lengo de Estado! ¡Es el medio del juego! ¡Muy bien! ¿Soy es esto? ¡Si les matan a mí! ¡Muy bien! ¡Puedes! ¡¿Esto! ¿Eh? ¡Pero dejarme en paz! Me he quedado embobado, no me joro bien Pero... Claro, la verdad ... Ya no... ¡ 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 ¡¡ ¡ ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es lo que duro! ¡Pero deja de mandarme besitos! ¡Asqueroso! ¡Eso es lo que duro! ¡No ha caído ninguno! ¡No ha caído! ¡No! ¡No ha caído! ¡No ha caído! ¡No! ¡Sólo! ¡Plusos personales! ¡No ha caído! ¡Suscríbete al canal! 皆様、お待たせいたしました いよいよ、仮面舞踏会決勝戦 かじ上がったのは、この2チームです ハンフリー・ルーキーチーム、舞台にお上がりください 優勝候補の筆頭、堂々とした歩きぶりです まさしく王座の貫禄 このまま、チャンピオンの座を守りきれるのでしょうか ロー・マルティナチー、舞台にお上がりください あまり動かない老人党 豪客一銭の女闘士 全てが謎に包まれた異色のコンビは 果たして、新チャンピオンとなれる オレも格闘家の端っくれだ こいつらの強さをひしひしと感じるぜ 気を抜くなよ どうぞ 楽しみに 見たかね? はい、間違いない方 さあ、勝てば優勝だ 全力で行くぞ さて、お手並み拝見じゃな それでは、仮面舞踏会決勝戦 始めー いや、そんなのがロタラゴドウ お手並み拝見じゃ やってやるぜ やー Che, ¿ya empezamos pegándome a mí? Arme en paz, hombre. Ay, qué manía. Qué manía con pegarme a mí, ¿eh? Gracias, compañero. Oh, ¿eh? Ay, lo que dura. Ah, y encima el otro le... Ahí viene Jade detrás mía. Es asquerosa. Bueno, Jade ya ha caído. Y eso va a ser más fácil. Creo que va a ser más fácil. Creo. Bien. 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 ¡Suscríbete! ¡Suskia! ¿Dónde están? ¡Suskia en el jugador! ¡Suskia! ¡Suskia! ¡No! ¡Sobori! ¡Sosa! ¡Humphrey! ¡Luke-team! ¡Gracias! 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 Es una cosa que se puede hacer. Si te vas a tener un dinero, no te lo puedes. Si te vas a... ¡Dale! 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 Bueno chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. ¡Nos vemos! Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Dejad un like, un me gusta, lo que queráis. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y compartirlo, que esto siempre ayudará a crecer el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!